Y tenemos a la embajadora de Tulancingo 2023. Cuéntanos cuál es tu nombre y a qué te dedicas por favor. Claro que sí. Mi nombre es Daniela Santibán, tengo 22 años de edad y estoy en la licenciatura de médicos. ¿Cómo es que lograste ser la embajadora de este municipio en una de las ferias más importantes o en el inicio? Porque inicias ahora en la feria. ¿Cómo es que fue este concurso que ya no es de belleza sino ahora se enfoca en temas de presentar alguna propuesta para el bien de la sociedad? Claro, las 10 candidatas presentamos un proyecto que ayudara a beneficiar a nuestra comunidad, nuestra corona. Y mi proyecto fue el ganador. Mi proyecto se titula Prevenir en Salud. ¿En qué consiste ese proyecto? Consiste en tratar diferentes temas, principalmente hacia la mujer, de métodos de verificación familiar, detecciones tempranas, ya sea en el embarazo, preembarazo o desembarazo. Y no se cierra solo a mujeres, también están invitados y bienvenidos a los adultos mayores, los niños, los hombres de cualquier edad. ¿Cómo es que te animaste a participar y ser una de las 10 que estuvo presentando a esta actividad al inicio justo de la feria, que fue el jueves cuando se presentó Río Roma? Yo creo que su necesidad de un cambio quería hacer que portara su primer granito de arena. Oye, y además de todo esto, estudias medicina, ¿no? Que no es fácil porque ahora se te ha empalmado el inicio de clases con este arranque de la feria, porque aún es joven, el quinto día estamos en ella. ¿Cómo la haces para sobrevivir? Mucha pasión a lo que amo, que es representar ahorita que nacido y lo que amo la medicina. Oye, y ya hablando del tema de tu proyecto que tienes, tienes un recurso destinado, ¿cuándo piensas iniciarlo? Porque la gente seguramente pregunta cómo le dará continuidad, ¿no? Ya lo presentó, pero ahora quieren ver la realidad. Claro, esto sí, invito a seguirme en mi página, la Felicet Guzmán, así que pueden buscar en Facebook. Sale una cartonía de portada titular 5 y ahí estoy subiendo todo el proceso paso a paso de cómo estoy llevando mi campaña y cómo estoy disfrutando de ser embajadora este año. Estarás durante un año, ¿verdad? Sí, un año. Y además de desarrollar tu proyecto, ¿tienes algunas otras metas o planas? Sí, planeo que no solo se quede en un año. Los tratamientos de mi proyecto dan para más años que persista por sí solo. La idea es que le dejes un precedente y se pueda dar continuidad entonces. Sí, por supuesto. Oye, y además se acerca, pues, este primer fin de semana, el segundo fin de semana de la feria, pues invita a la gente, ¿no?, para que vengan a Tulancingo. Cuéntanos también, está la Feria de Los Angelitos, es esta feria con Teatro del Pueblo, con Palenques. ¿Qué opciones tienen para venir durante estos días a este municipio? Sí, claro que sí, pues los invito ahorita en esta expoferia de 2023 a que nos visiten, vamos a estar 15 días y también a la Feria de Los Angelitos. Oye, ¿cuál es tu guajolote favorito? Porque sabemos que Tulancingo es Pueblo con Sabor, por este platillo, ¿cuál es? Porque eres delgada, pero primero ya nos contaste que hace mucho deporte, pero ¿cuál es el que más te gusta? ¿Y el que le recomendarías a los visitantes que tal vez vengan por primera vez o que nunca lo han probado? He probado de todos, en realidad, y no tengo por eso. Los invito a que los prueben y vean cuál es el que más les agrada. Y como dato curioso, el guajolote tiene las tres semillas importantes. Tiene el trigo, que es el pan, el maíz, que es la tortilla y el frijol. Las tres que están listas para... Las tres, que nos han seguido por años y años. ¿Algún mensaje más que quieras compartir con la gente que te va a ver en las redes sociales? Que nos visiten en la exproferia y que me sigan en mis redes sociales. Recuérdales, entonces, Instagram, ¿cómo sales? Instagram, Liz Guzmán, una cuenta ya verificada. Y en Facebook, por la vez, Liz Guzmán. ¿Y en TikTok? En TikTok, como Liz Guzmán 1. Ok, entonces en esas tres se pueden seguir, ¿verdad? Sí, sí, claro. Entonces, aquí el escenario está padre porque estamos justo en la cafetería del DIF, que está casi llena, a pesar de que es martes, que eso también permite seguramente al DIF generar un recurso propio, ¿no? Para diversas actividades que hay. Claro. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias. Y que tengas mucho éxito, no solo en la feria, sino estudiando medicina. Y durante todo este año que vas a ser embajadora. Muchas gracias. Gracias.